Bienvenidos a Bambel, estamos en el estado de Baviera, de Alemania. Correctísimo, señorita. Estamos en esta ciudad que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuenta con un sinfín de casas y edificios espectaculares. Patrimonio de la UNESCO. Ya que no fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es espectacular y muy raro en esta zona. Y hay un detalle muy loco con una persona, digamos... Gracias a eso la ciudad está... Sí, tiene unas fachadas y unas casas impresionantes. Se las vamos a contar más adelante, así que quédense hasta el final del video. Y bueno, espero que lo disfruten. Espero que les guste como a nosotros. Es impresionante. Es más, yo ya estoy pensando en volver. Dale, obvio. Así que bueno, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Nuestro paseo comenzó recorriendo las calles de la ciudad, que presenta el complejo de casas y edificios antiguos más grande y mejor conservado de Europa. En efecto, aquí podremos encontrar unos 2.400 edificios históricos. El casco antiguo, que data de la Edad Media, es patrimonio mundial del UNESCO. Además, como dato curioso, Bamberg se extiende sobre siete colinas, cada una coronada por una iglesia. Alrededor del año 1000, toda la región fue cristianizada por monjes benedictinos, y al poco tiempo ya contaban con una importante catedral y una abadía. Bajo el control de los obispos, la diócesis no dejó de crecer hasta mediados del siglo XVI, cuando perdió gran parte de sus territorios debido a la reforma protestante. En el año 1700, el que era en ese entonces el príncipe obispo, consideró que la ciudad medieval tenía un aspecto pobre y pasado de moda, por lo que ofreció a los ciudadanos varios años sin impuestos a cambio de renovar sus viviendas. Afortunadamente, la ciudad permaneció al margen durante los conflictos en las guerras mundiales, y por esta razón sus edificios históricos se conservaron. Aquí enfrente tenemos el antiguo tribunal, que es un complejo de diversos edificios históricos, residenciales y agrícolas de la Corte Episcopal, que fueron construidos a partir del siglo XV. ¿Y Noe? ¡Qué llueva, qué llueva! La vieja está en la cueva. No, está, está complicada la cosa, está complicada. Está fresco, hay un viento terrible y llueve. Así que todo mal, todo mal, pero bueno. La estamos pasando bien igual. La estamos pasando mal. La nueva residencia es un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, que se encuentra en la Plaza de la Catedral. Fue una antigua residencia de príncipes obispos y hoy alberga la biblioteca y la galería del estado de Bamberg. Aquí dentro también podemos encontrar este hermoso jardín de rosas. Esta es la Catedral, de estilo románico, que fue fundada en 1004 y destruida en forma parcial por un incendio en el año 1081. En el siglo XIII recibió su forma románica tardía que vemos hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente vemos el ayuntamiento de Bamberg, que es la postal típica de la ciudad. Su primera mención data de 1387, aunque adquirió una forma similar a la actual como resultado de una reconstrucción en el siglo XV. A mediados del siglo XVIII el edificio fue rediseñado en estilo barroco y rococó. Como característica principal podemos mencionar las pinturas en la fachada del siglo XVIII. Es uno de los edificios más bonitos y antiguos de la ciudad y se encuentra, junto con todo el casco antiguo, protegido como patrimonio mundial del UNESCO. ¡Suscríbete al canal! Y lamentablemente llegamos al final. Al final tenemos que despedirnos. Pasó de todo en este viaje. Pasó de todo. Pasamos frío, pasamos calor. Lluvia, viento. Lluvia, sol, viento. Y ahora nos dejamos con esta imagen con sol. Pero bueno, increíble. Increíble. Yo quiero volver ya, mañana. Mañana estoy acá de vuelta. 100% recomendado. La verdad que el patrimonio histórico que tiene, increíble. Gigantesco. El centro histórico es gigantesco. Te podés perder horas y horas y horas. Y yo te diría que hasta más de un día podés estar acá porque la verdad que es hermoso. Así que se lo recomendamos. Cualquier dudita que tengan o quieran preguntarnos algo, escríbanos que respondemos. Sí, además, suscríbanse y denle al like. Los likes, esos, vamos. A vos. Y si quieren ver videos de la zona, hagan clic por ahí arriba. Vamos a dejar más videos por acá arriba para que puedan conocer esta zona. Lo que es Baviera, que es fantástico. Maravilloso. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau.